Lo que usted ve en pantalla no es un desfile anticipado de Navidad o un rezagado de Día de Muertos. Se trata de una manifestación de la organización Antorcha Campesina que de nueva cuenta decidió colapsar a la capital del Estado. Uno, irnos a nuestra casa resignados porque no hay dinero. ¡Solución! ¡Solución! ¡Mira, antorchistas! ¡Le decimos al gobierno que cumpla! Un contingente de poco más de 20.000 antorchistas marcharon por calles de Toluca con el objetivo de exigir al gobierno estatal servicios públicos como agua, pavimentación y presupuesto para reconstruir escuelas que se vieron afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre de 2017. Dicen que la manifestación no tuvo tintes partidistas o presupuestales. Que es mentira y que es una de las formas que tienen como siempre los funcionarios de desvirtual a la gente pobre, de hacerla a un lado creyendo que somos los líderes los que queremos el ingreso y los recursos. Y yo le hago la aclaración, yo para mí no pido absolutamente nada, sino que vaya usted y entreviste a la gente o vea a la gente pobre. Y eso es a los que nosotros queremos. Agregaron que son 105 municipios del Estado de México los que se han visto afectados por la falta de recursos. Pero nosotros particularmente gobernamos dos, que son Chimalhuacán e Iztapaluca, que son municipios de alta marginalidad, con muchos rezagos. Y allí, por poner otro ejemplo, las participaciones que reciben estos municipios son de las más bajas a nivel estatal. ¿Y cómo se explica eso si son municipios rezagados? Deberían recibir más, ¿no? Huizquilucan, que es un municipio más avanzado, más avanzado en obra y servicio, recibe más. Tlalnepantla también. El contingente comenzó a reunirse en el Monumento a la Bandera, que se encuentra en la Avenida Miguel Hidalgo, para que en punto de las 11 horas comenzaran a avanzar con rumbo al Palacio de Gobierno, mismo que incluyó adultos mayores, estudiantes y campesinos. Nos nombramos parte Tierra Caliente, que comprende el sur del estado, rumbo de Malinalco, zona de Malinalco. ¿A ustedes qué no les han entregado en particular? Nada. ¿No les ha dado ningún tipo de apoyo? ¿Qué es lo que está pidiendo usted? Pues los apoyos que aquí vienen y en otro punto particular no han entregado los apoyos de Procampo. La movilización del contingente causó un severo caos vial a su paso, pues la Avenida Miguel Hidalgo fue cerrada por elementos de la Policía Municipal y de Tránsito para resguardar la seguridad de los manifestantes. En las imágenes Ramsés Mercado, Srimilchis, Meganoticias.